De acuerdo a la última información relevada por el Sistema Nacional de Emergencias, el número de desplazados en el país ascendió a 2.326, de los cuales 1.783 se encuentran en Durazno. 1.749 están en la ciudad de Durazno y 34 en Sarandí del Chi. También hay 496 desplazados en 33, 22 en Tacuarembó, 8 en Florida, 7 en Canelones, 5 en Maldonado y 3 en Colonia. Según la información del Centro Coordinador de Emergencias de Salto, el río Uruguay se encuentra a 10 metros, lo que significa más de un metro por encima de la cota de seguridad que es de 8,60. En 33, la altura del río Olimar alcanzó los 8,05 metros, cuando la cota de seguridad es de 7 metros. Además, 16 rutas nacionales en 22 tramos no dan paso. En Canelones está cortada la ruta 6 a la altura del kilómetro 80. En Durazno, la ruta 6 en el kilómetro 197 y 200. En Rocha se encuentra cortada la ruta 14 en 4 tramos. En Colonia, la ruta 61 en el kilómetro 21. En Florida, las rutas 42, 94 y 12. En La Valleja, las rutas 40 y 108 a la altura del kilómetro 194. En Paisandú está cortada la ruta 4 en el kilómetro 402. En Soriano, la ruta 14 en el kilómetro 81 y la 95 en el kilómetro 17. En Maldonado, la ruta 73 en 3 tramos. En San José, la ruta 77 y en Bella Unión, la ruta 30 en el kilómetro 60.